Ya, pero es que o hacemos aquí el loco un rato ¿Ves? Es que o hacemos cosas de estas locas o... Venga, llego yo Vale, buena Quizá no tenía que haber... Ataba por el culo O el salto ataba Es que ya está Y yo estoy haciendo backdoor Ya está Hemos ganado ¡Oh, Dios mío! Esta es la runa más utilizada con Tristana en meta actual ¿Vale? Ataque intensificado, triunfo, leyenda, presteza, golpe de gracia, inspiración, calzado mágico, entrega galletas Y en estas chiquititas Velocidad de ataque, fuera de la tablet y armadura Y vamos a ir con domadora de dragones Voy con la skin encima Está todo guapa Es arte guapo ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Tristana de C Vamos a ver qué tal, chicos Estamos jugando aquí con una llana que no se calle Y está comiendo Pringles Con una... Con una especie de tortuga aquí dando giros Pasa una pelota Vamos a ponerle la E No, maximizamos la E De ahí la Q, ¿vale, chicos? Vámonos 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 Eso sí, te voy a bajar, ¿eh? Vamos, llana Que pierdes experiencia allí Es que me va muy lento el personaje ¿Qué culpa tengo yo? Ah, que encima tienes lag Dime que no, por favor Yo creo que tengo lag, ¿eh? Perfecto Perfecto Si me gusta Creo que tengo lag, yo también Bien, bien, bien Si me gusta Muy bueno, chicos Todos con lag Bien A ver si me suba bien lag Toda la partida está sincronizada ahí con lag Pues bueno, chicos Vamos a jugar defensivo, ¿vale? Para el hecho de que juego con Aurora Y pues eso Ajá Hay que jugar a defensivo No hay más Pero, Marquete, ¿por qué? ¿Yo? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué puedo enfrentar? No, ya verás Nos va a carrilear ahora Hostia ¿Ya? ¿Me has puesto el judo media hora después? No, no, ya no me va, tranquilo Tonto de mí No Tonto de mí, tonto de mí No me subí Oh, pues espérate Dale a la EF ¿Ves? Me han cagado ahí No sé por qué se ha vuelto a meter Va, está bien ¡Que se lo escapa! No, déjalo, déjalo Yo llevo farmeando Vas a tirarle el gordito El gordito en la E al gordo A ver si flota la bomba Ahí está Voy, ¿eh? ¡Uy! Te la hizo, ¿eh? Uy, dope Te la hizo, güey Ni tú te lo esperabas, ¿eh? No Voy Vamos a activar la Q De segundas se suele subir la W, ¿vale? En plan, al nivel 2, digo Pero bueno, yo me subí la Q Porque dije Quiero velocidad de ataque Porque sí Bueno, a ver, yo me piro, ¿eh? O me queda Bueno, esta viene sin ítems Bueno, viene con uno La dada Me ha dado una poti Me quedo Rammus, estate atento Te intento guardear, ya, ¿no? Por favor No tengo ¿Y dónde los has puesto? Pues antes lo puse aquí uno Tenerle ahí Ahora, ahora lo pongo Me quedan, nada Tres segundos Vale, cuidado que rene El Rek'Sai Que diga Te puede saltar en cualquier momento Vale, ya está puesto ¿Ves? Tiene Hex Por lo que veo tiene el Hex Interesante Me ha gustado Seguirle dando Pero bueno No lloraba Pero bueno Está bien Lo único de Tristana Es el tema de la pasiva Cuando muere Un objetivo Ahora es el last hit Y lo matas Voy, 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 voy Y se la queda Llana Perfecto Buenísima Esa es mi Llana Dí que sí Campeona Buenísima Ahí ves Esa es una hostia ¿El jungler enemigo quién es? A todo esto Y no lo mire Estoy poniendo mucho minion aquí No, vámonos ya Yo me piro, yo me piro Yo me piro, yo me voy ¿Te vas o qué? Sí, sí, vámonos Vámonos Y tú te pillas El ítem de support Y encima Me llora para el espadón Así que perfecto Vale Gaby Que sepas que Tristana Me lo pillé por tía Así que Por el momento vamos bien Aunque ya no me robó una kill Pero vamos bien, ¿vale? Joder, es que de verdad Llana esto Llana otro Hombre Si ves que el campeón va a morir Deja de darle básico Si ya va a morir Vale, va, va, va Es que tengo el auto S ¿El auto qué? El auto S El auto S Me muera, me muera Tengo el auto Sabes que esto va para gameplay Sabes que luego lo subo al canal Y eso, ¿no? Por si acaso Que me importa Cuando suba el gameplay Yo te lo paso, ¿vale? Te paso el link Vale, no pasa nada Todo ok Vale, al menos no está comiendo Pringles Porque nos dijo que se iba a poner A comer Pringles Y no Para que se es que Pero tú me pones los escudos por poner, ¿no? Tú Es verme y decir Le pongo el escudo A ver si Yo que sé A ver si me piropea o algo Yo creo Va a hacer exte yo Va a hacer exte yo No le salió Word No Ya sabes que cuando Sabes lo que es el escudo, ¿no? Yana Eh, sí Va Es que Lo tiene El mierdas este Ay, yo que sé Digo, a lo mejor no lo sabe Joder Hombre, coño Yo que sé Hay muchísima gente Que no sabe lo que es el escudo Claro, sé Explícaselo Tú sabes cuando lo va a hacer o no, ¿no? Sabes la animación y demás Te ha dado daño, ¿no? No te ha hecho daño Te ha dado daño Me ha dado daño Te ha regalado daño, ¿no? Toma, for you Me ha dado mucho daño Hay un combo con Tristana Que es tirarla, ¿eh? Al dominio de detrás Explotarles y darles así Al campeón y demás Pero Contra un Rek'Sai Pues como que no Porque como me enfile Vamos bien Tampoco quiero cagarla Mierda Bueno, eso lo dice ahora, chicos Luego a lo mejor sigue No le tenía que ardar El básico ese al gorda Lo fallé Oh, te ha dado daño Te ha dado daño, sí No me ha hecho daño, no Me ha dado daño Ahora tengo más daño Te ha dado daño Mira, otro daño ¿Ves? Cuando no te pongo el escudo ¿Ves? Para que veas Es como lo de velocidad y velocimiento Velocimiento, sí Me acuerdo ¿Quién lo dijo, tío? Fui yo con bardo Sí, ¿no? Velocidad y velocimiento Ahí, Dios Por lo de las botas creo que fue, ¿no? Las ligeramente estas Las amarillas Sí, que iba toda hostia Con las campanas Y lo dijiste Manda cojones también Hace bastante que no jugaba Tristana de C, chicos Aún así Esto lo sé Empujo una niña Vale, sé que es mejor Empujarla Teniendo evidentemente La carga de la E entera Ahora hay que utilizar la ulti Con cabeza Ya sabéis Poner la E al gordito Más la Q Y aflotarla Es que esta habla sola Vale, por si acaso Cris que está hablando con alguien No es que habla sola, ¿vale? Vale Una placa tenemos Ahí nos hemos llevado algo de oro Es verdad Que no habla sola Porque está hablando con el hondo arriba Que lo tienes muteado Ay, coño, es verdad Lo tengo muteado Hostia, tú, tú, tú Vámonos Qué positiva, ¿no? ¿Qué hace el tío? ¿Qué hace el pibe? Vale, vamos Ya me desmuteo ya Sí, sí, ya te desmuteo Es que como se te ha escuchado antes Digo, pues... Claro, por eso te desmuteé Por eso te desmuteé, querido Pero no es nada personal, eh No me caes mal Por si acaso Aurora sí, pero tú no Oh, qué bonito Oh, de hecho ¿Y yo qué he hecho? Nada, por culo Le he tirado la ulti Y digo, no vaya a ser Que te intente hacer el combo Le he tirado el gear, eh No puedo hacer más Oh, la W me puede matar No puedo hacer más No puedo hacer más No puedo hacer más Es que no porque me puede matar Bien No, no, no Ten cuidado, Yana Eh, Yana, cuidado Yana, cuidado Yana, uy, Dios Te llega a dar ese y está muerta Muerta Yana, aguanta Estoy llegando Vamos ¡Wii! Ya sabéis, chicos Que la W la vuelves a tener Vuelves a tener el salto Cuando haces una kit ¿Vale? O asistes O asistes Así que perfecto La ha matado Y para atrás Es que no tiene amigos Comprados amigos Comprados amigos Es que, Yana ¿Qué haces tú Contra esos tres? ¿Te quieres quedar bajo torre? Yo Si estaba ayudando El compi Joder, Dios Ay, Dios Y los cada uno A vuestra línea Por favor Pilos de voz Bueno, yo vi 3-0 Al menos Bien voy Así que oye Muy bien por ti Muy bien por ti Yo también Pero al revés La voz de sarcástica No te sale No Me da ni que no Se nota, eh Joder, me cagé ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En la gope? ¿Te cagas en la gope? ¿O qué? No, no, di Dilo ¿En qué? ¿En la gope? Te arrepiento, eh Te arrepiento Te ríe tanto Que en vez de Forayana Parece que está jugando a Jajana Joder Oh, qué malo Por favor Que alguien lo reparte Puedo hacer los peores Pensándolo estoy No puedo ¡No! Qué cagada Vale, buenísima Buena esa No, pero haberla dejado Mantenida Si le quito un huevo, ¿ves? ¡Uy! Tengo otra la gope doble Así que en medio En pleno aire Salto Vamos, seguimos, eh Y cuidado con tus básicos Porque veo que Te va a sacar la kill Dale, ahora Dale, dale Vale, uf Vale, va Está bien, está bien Ahí de haberte la quedado No te habría dicho nada Porque ahí sí que se podía haber escapado ¿Ves? Te lo he dicho Es que tengo el feeling finito Es que quito un huevo Por eso mismo Sí que podía Contra la tía esta Ya sabéis que la E funciona También contra las torretas ¿Vale? La explosión Te quedo a 5-0 Te subo a Lee Sin Vale Estoy yendo a ver si puedo ir, eh Vamos a romper esta placa ¡Ay, mierda! Lee Sin está arriba Así que rompemos otra Yo creo, eh Nos da tiempo a otra más La puta es que no tengo la E Vale, ahora sí Está muerta Ahí está Una Dos Tres Cuatro A la cuarta Va la vencida Ahí Vale, hemos aprovechado bastante Está bien Vamos, le echo la pot Y la mato Es que Los botellones vienen a bien, eh Me gustaría vaquear Me gustaría vaquear, pero Es que no No podemos vaquear Si no nos van a joder La torre Pues vaquea Yo me quedo Y defiendo No, porque luego mueres Defectos tradicionales del... No me fío Uy, que infravalorada me tiene De verdad, eh Perfecto Es que... ¿Qué coño hace ese? Soy Horn Ah, joder Me hace igual, eh Es que ha sido escucharte Y decir Horn Yo te he preguntado Pues por preguntar Sin más Pero vamos Ya sabía Horn Son herreros gallegos Con espíritu cabrero En verdad soy canario Pero... Vale Nada, tranquila La puerta del gallego Ya está cumplida por mí Tú, tranquilo Ahí la ha dado ¿Hay algún gallego Por aquí Viéndonos en el directo? ¿Y algún madrileño? Así, por preguntar Por curiosidad Se sube el Icing otra vez Oh, de verdad El Icing me campea Yo creo que lo voy a vaquear, eh La bomba me la tenía que haber guardado Yo creo No, pero dime Mierda No creí que fueras a tirar la ulti Quería adelantar a mí Y tirarle la ulti a Yasuo Para meterlo bajo torre Digo, al menos A ver si hago algo No sé cómo rentable de esto va a ser Pero yo voy a proteger A la jajana Joder Puto Yasuo En bot ¿Y esto qué es? Ay, Dios Qué cagada Poder La cabra Ya no estaba muerta Si yo no la podía hostiar Vale, a ver Voy Buah, nos han rotellado la torre También que pesados Tío Con venir a voz Normal Si es que vamos Somos los únicos Que vamos bien Perdona Mira con todo yo Todavía que ibas a saltar Hombre Es que Se me reseteó Buah Te lo hizo Lo ha saltado Bueno Pero tú Sálvate Estoy esperando A ver si Ahí, perfecto Perfecto Bueno, bueno Qué troleada La acabamos de hacer Déjame enred También se fue a la verga Tu red, eh Por si acaso Te va a robar el isin Joder Menudo cabra Tenemos Joder ¿Qué pasa a mi equipo? Por favor Report Vale El trick está Up No, Up No, Up No, Up Up Está aquí Up ¿Y de todo? Está aquí A ver ¿Primero torre? No, segunda Está aquí Vale, bien A ver si rompo ya A ver si nos dejan De bajar Coño Vienen todos aquí A ver Vamos Pelotita Vamos Bola Cristiano Ronaldo Vamos Ah, yo lo he quedado Tarde en llegar, eh Pero vamos Socorro Eh, ya podéis correr Correr, correr Corre, corre Ha dado su vida Por ti Oh, my God Hombre, normal Mierda Me voy A la verga No, no A la verga Me voy yo Joder Por favor ¿Por qué me tocan ¿Por qué me tocan con estos? Yo voy a Voy a puse ¿Por qué me tocan con estos? Andy, que os jodan Tú lo decidiste Cagada, sí Ah, que mal, que mal, que mal Acabo de Farmearme eso Por favor Sí, sí, otra vez ¿No? Espera, espera Yo te voy a puse a la full Da igual para minions Vamos Y se puso Farruko Uy Da un montón Toma Un vasiquito de vega Hola Vale El isin está por ahí, ¿no? Vale ¿Hay alguien vivo por ahí? Digamos que he volado Gana, gana Mira He volado No me gusta el vital Pero jódete Te follen No te voy a hacer merecido ¿Qué coño? El activador Desactiva temporalmente Las torretas enemidas ¿Te lo juego? Pium 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 ¿Dime? Andy te empiezas Para desactivar torres Y se ha dado cuenta ahora ¿Sí? ¿Qué? Tío Se me ha ido sin querer Que agüenda Le he dado un botón Que no era Le he dado real No sé por qué coño Tenía en mente Tengo prender No me preguntes el por qué Pues lo tenía en mente Ay Dios Qué feo El aire Bueno quitándolo Le sejean La cosa va bien Esta es la build más utilizada con Tristana en el meta actual ¿Vale? Cuidao tíos Cuidao Ay Dios Joder Ay Dios Porque fue Y se fue Para el monte Y se fue Para el monte BKBK Tiene que besar De verdad el mio ojo pues si que mete el puto resi que va a peo joder pues mete un huevo eh con la mierda de esta parece que no pero como se un estereotipo estándar de youtube te falta el gato y no muere no ha muerto tío en serio no ha muerto tío mira que digo mato a este y tiro la ulti y me alejo del otro nada una mierda si lo sale tiro la ulti a esta y directamente vuelvo a saltar con el dedo mmmm me cateo ahhh fuck mmmm eeehhh Ada ay dios ay dios Ahora, pues, ¿por qué se cura un huevo, cabrón? ¡No te mueras! No peleas, no peleas. Yana, vete. Yana, vete que a ti te matan la primera. ¿Para qué asisto? ¿Por qué coño hacéis allí, tíos? No me cago en mí, tío. ¿Por qué hacéis allí, tíos? Esa torre ya la rompe. No, no, no. Y bajan ahora por mí. Esa torrecita no nos moverán. Esa torrecita no nos moverán. No nos moverán. Vale, bien. Mira, hasta aquí Rex, ahí. Hola. No me lo esperaba. No peleas, si no estoy esperando. Estoy yendo, estoy yendo. Ya hemos hecho mecha. Es en plan, en plan, esta mierda. Luego lo doble. Vale, perdón. Te vas a tres. Te vas a una panda de locos, aquí. Te la va más. Vale. En este caso es la cabra mía. Bueno, me voy a hacer un huevo frito. Lolo. ¡Míralo! Vale, hay que quitar el escudo a Yasuo. De esta torre. No, no, no. Tengo la ulti, eh, por si... Es que el Veigar se va a ir a la verga. Es como sea. Vale, Yasuo se ha ido, eh. Momento oportuno para... Sí. No, espera. Los pongo a visión. Puesto a guardar aquí, eh. Go to fast to furious. Nada más, por favor, por culo. ¡Viva la cabra que te parió! Vale, bien. Se salió Gord. ¡Hijo de la gran...! Me pilló en el aire, macho, Cracu. ¡Qué asco! Digo, voy a full. Pues nada, hostia. Es el problema. Es porque, coño, no le he dado al... Tiro, de verdad. Espera, espera. ¿Se han quedado el Drake? No. Sí. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Era el infernal. ¿Cómo? ¿Cómo coño se lo han quedado? ¡No me lo creo! Si Lee Sin estaba aquí y yo he ido a por él para quitarle... ¿Cómo coño han quitado? ¿Cómo? He sobrevivido. Tengo que mirar en el directo. No, la suda que haya sobrevivido. Ah, vale, vale. Creí que era ahí el infernal, tío. Ya decía yo, Diego. ¿Cómo coño se ha quedado el dicho? No, jodas. ¿Qué cojones? Ya, ya decía yo. Joder, no. Yo el primero. Ah, hostia. Me voy a tener que hacer... Vale, que te la suda. Muy bien, muy bien. ¿Y que me la suda qué? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. El caso de la theatrera. Pedazo flash ninja, tío. Y se la suda. Sí, sí. Se la sudan. La verdad? Te lo has quitado. Me activa la qué demasiado prego. Pronto. Quiero, конечно, que me sabe... Joder, macho. Es que he tenido que hacer flash porque como me De un básico más Es que ni el W Para más, lo malo de Tristana es que tarda en lanzar el W No, ya lo voy a pushar Ah, que vas a... Guay, thanks Deja de hacer un huevo Que no juego con Or Uy, otro Yo sigo pushando Porque veo que Irelia está allí, Rexhae también Yasuo está muerto, Lysine está muerto Caixa muerta, vale, si están los dos allí Yo sigo pushando, eh, chico, parón, eh Chicos Porque no aguantas una mierda y si vas En cabeza y si vas Si te adelantas, pues Vale, ha roto la torre, ¿no? ¿Le ha pasado contra mí? Yo qué sé, Betito, ¿sabes? Ehor, nivel de tanta armadura que te da el guantelete ¿Y cuánta armadura da de extra? ¿O cuánta armadura da? ¿El guantelete? Sí, el mejorado Un momento, déjame que lo vea Perfectada, 65, mejorado, queda 125 Joder, se nota, ¿no? Joder, se nota, ¿no? La armadura Coyo, eh, no puede mejorárselo a nadie Creo que es uno por nivel No lo sé No lo hago yo Sí, es uno por nivel Vamos a volar, vamos a volar ¡Wiii! ¡No, hombre! ¡Pero porque te sale! ¡Ven! ¡Joder! ¡Ven! A ver, tú vuelas de por sí, eh Tieno la cabra A que te... A que te... Por boca No, no me jodas, no troles, cabrón No haces falta No haces falta Me noto los huevos, más bien Vale, a ver, yo voy a todo para grabar, ¿vale? ¡Eh! ¡Que viene! ¡Que viene! Eh, están pulsando en bot, eh Por si acaso Eh, chicos, bot Me han pulsado Te lo haces, ¿no? Sí, pero ten cuidado que a lo mejor te aparecen ahora, eh ¿Ves? ¡Vaya, Vygar! ¡Vygar! ¡Ay, qué tío! Me has maiteado, hijo ¡Ay, Dios! ¡No peleéis en mid! ¡No peleéis en mid! ¡No peleéis en mid, eh! ¡Que estoy en top! ¡No, yo intento retrasar, Lalo! ¡Ay, yo intento! Que no... Que no toquen la torre, si te... Tío, porque estoy pulsando esto Vale, suben Me piro Ya sé si me hacen un 1-1 contra 1 Vale, ahora sí podemos pelear ¡Hostia! Bueno Buen tornado Buen tornado Ese, estoy yendo yo también, eh Vygar también Yo creo que podemos ¡Vamos, eh! ¡Nos metemos, nos metemos! ¡Toma, se la hice! Va, va, va Me ha guardado la W, espera Ya, pero hay que tener cuidado Porque ya eso está... On, eh Uy Bueno, tocaos, tocaos Tienen toda la vida, eh No sé dónde ha sacado lo de ahí que están tocados Ya, pero es que el puto ya sabrá con la... ¡No, no, no! Dejadla Dejadla, dejadla Ah, se me olvidó tanto el real como el cronómetro Dejadla Dejadla ¡No! Ya, ya ¿La tortilla? Uy, hazlo otra vez, a ver Uy, mira, mira, que guay Diego, mira la era de mi guantelete Eh... Hostia Por la W Sí, hazlo otra vez Yo estoy por la zona Que soy muñeca de feria Y lanza la ulti Ay, Dios Ay, Dios Hola Hola Yo quiero una tortilla Yo quiero cosas, regálame cosas Oh, buena Coño Voy, eh, voy, 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 vamos a full Vale, bien No la he visto, no, Lope Lo que te estoy viendo es esto Y que has hecho que cambio de opinión de Dart Así que he smiteado Ok Hostia, la bote Tengo TP, pero no la voy a agarrar Tengo de moler, eh Puta pared, la odio, en serio, eh Es que no me dejan en paz, tío Acojonente Es que no puedo escapar de ellas Me mata, eh, con la Q esta Ah, te creas que iba pa' abajo Pues no Va, yo voy a tener la ulti Y me llega What? No apetecito navegar en un submarino Que ha de mi mamá nuclear Alguien, ayúd Ayúd Y ahora que se ha salvado, madre mía Puf, 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 puf Se ha salvado Se le dice que estaba muerto Puta, es que no tengo un ángel ahora Fuck Eh, van a por ti, Rammuz Van a por aquí, eh Van a por ti Uy, a mí Pero corre Corre, corre Maricarmen, espera Tengo la Maricarmen Maricarmen Dice Va, tío Se hará en el varón, ahora imagina Un besito, linda Auxilio Hola, loca de los vientos ¿Creéis que puedo? No Estoy en el viento ¿Coco el sapo? Ay, mierda Si, así, mira Me sigue lo mío el sapo El retraso va ya Va más allá De nuestros conocimientos El vuestro sí Yo estoy pusheando bot, eh Os aviso No, tíos Pero, ¿por qué? Ay, Dios Dios Y una FK Vale, estaba FK No, eso lo rompen, eh Rammuz Yo voy a seguir pusheando, ¿vale? Eso lo rompen, así que No, tío Mira Lara, esta mierda ¡Que muere! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere! Perfecto Puto rex Y encima te ponen interrogaciones Los cabrones ¡Coño! ¡Se ha quedado mi vida! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere! Mi torre ¡Que no se muere! ¡Es enorme, hijo de puta! Lo tenéis... ¡Bua! El flash y todo Me ha lanzado a la tío ¿Qué? Hasta que la va agarrando El mismo Tío, este se pasea por dos pies ¡Buah! Más no podía hacer Pero bueno Al menos mira la torre Está ahí ¡Uff! ¡Uff! Voy a cerrar la puerta Porque Escucha a mi madre Un trito la hostia Me escucho Un saludo a la madre De vago ¡Jamás no somos! ¡Vueselo a Taylor! ¡Con un poquito de chorizo y jamón! ¡A poder ser! Ya se es una vez que nos puso... ¡Y si no hay tu compra! Por cierto, muchas gracias por suscribirte a mi canal Ahora te apunta en el cuaderno, ¿vale? ¿Y aún puedes mejorar un ítem? Sí, sí, sí Por eso te estoy esperando Yo tengo la sanguinaria La sanguinaria se puede mejorar, ¿no? No Sí, pero solo puedo mejorar un objeto Un aliado Ah, vale Un aliado Ah, vale Pues el filo Nada Está bien ¿Queréis dejar de hacer gilipollas? Por favor, en serio Es mi forma de ser, ¿vale? ¿Ser gilipollas? ¿Cómo va? Bien Pasa a mi Instagram Y pone gilipollas profesional Por algo será Ah, guay Está bueno saberlo Para imitarte igual Cuidado, cuidado, cuidado No estoy, ¿eh? No estoy Estoy llegando, pero no estoy Eh, muere, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Muere, no? Sí Hombre, que sí, muere Reza, reza, reza Se compra amigos Vamos al cabrón Pero quieren ir en su casa Ya no te va a dar con el tornado No, no te va a dar con el tornado Vale Uff ¿Quién era? ¿Quién cagado? No No, muere, ¿no? No Eh ¿Dónde coño estaba Yasuo? ¿Ha llegado con la ulti hasta ahí? ¿En puto serio? ¿Qué asco? Eh, el ángel Chicos, si morís ahora Perdemos la partida No me llega para el ángel Joder No, esa, no sé Es Yasuo, tío Yasuo es Yasuo Joder, la llana también Si no me equivoco La tiene ahora cada 17 segundos Dos carritos Dos carritos Yasuo Joder Qué asco Joder, macho Luego le mandas un saludo al Yasuo Tampí Joder No hay etc La ondas están ahí Full boot No hay etc Todavía no hay No hay... ... ... ... Aún no se ha perdido Ya, ya, ya veo Ahora es cuando tenemos que ganar Sí, en tus sueños Bueno, aunque no No pueden hacer El Lee Sin puede entrar en base Pero bueno, yo creo que podemos ir Yo voy a mi ritmo, eh No me estreses Están por aquí, eh O sea, vamos a ver, eh Estamos locos o qué Si nadie conoce al puto Mr. Yager morío Vale, vamos a por Lee Sin Tenemos que intentar matar sí o sí a alguien Ven, Yana, ven Lee Sin está por aquí Pero mis saludos, eh Es que se mató Tío, yo no veo las Yo no vi las siguras O sea, qué susto me ha dado la cabra Bueno, dijeron que eran seis horas Seis horas y treinta y seis, macho Están flipando Eh, socorro Vale, están todos vivos Están todos vivos ahora, eh, chicos Socorro Ya, pero es que o hacemos aquí el loco un rato ¿Ves? Es que o hacemos cosas de estas locas Venga, llego yo Vale, buena Quizá no tenía que haber Ataba por culo Por el salto a otro lado Es que tiene... Es que ya está Y yo estoy haciendo backdoor Ya está Hemos ganado ¡Oh, Dios mío! Ponme el escudo, ponme el escudo Ponme el escudo ¡Salta! ¡Vuela! ¡Salta y me tiró mi cabeza! ¡Vuela! ¡Y! ¡Es que se va a ir a la verga! ¡A la puta verga! ¡Joder! ¿Ves? Es que hay que hacer algo crazy ahí Si no, íbamos a perder igualmente Así que Pero se han dejado ganar Sí, sí, en los cojones Ahí al final Por gilipollas Podrían haber roto el nexo No lo han hecho Pues mira, con mero huevos Bueno, chicos, ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el literal Dislike Para el coño a la oveja ya Ya sabéis, chicos Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejenme dejar en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente Dios Es que la última jugada Me ha dejado un poco ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Brrr!